¿Qué tal amigos? Aquí su compa el mero mero Game Passero y continuamos con el logro diario número 26 para reclamar los 50 puntos de la tarea gana un logro en Game Pass. Recuerden que yo busco todos estos logros fáciles y rápidos para que tú te relajes jugando a lo que más quieres y a lo que más te gusta. Y si también te gusta la idea por favor déjame un like y activa la campanita para que YouTube te avise cuando yo hago estos vídeos. También puedes suscribirte para que mi canal siga creciendo y podamos llegar a más gente. En la descripción te dejo una lista de reproducción con todos los logros diarios hasta hoy. Vamos a continuar con los logros fáciles y rápidos de Coffee Talk Episodio 2. Este juego pesa solo 1 GB y también está en la nube así que si tienes Game Pass Ultimate puedes desbloquear todos estos logros desde cualquier dispositivo compatible. Ok amigos vamos a continuar con nuestra partida guardada vamos a darle continuar. Los países atláticos afirman un acuerdo ok creo que este no es el que estoy ya lo ya lo ya lo hicimos. Este lo que vamos a hacer a lo que pasa es que nos regresamos ayer vamos a cargar partida vamos a cargar el día que lo hemos hecho el día 5 vamos para allá. Ahí está vamos a pasar cualquier botón vamos a pasar los diálogos con RB hasta que podamos servirle el café a nuestro policía preferido a Georgie. Ahí está ¿Qué pasó Georgie? ¿Cómo andas? Recuerden que Georgie nos dejó o se le olvidó su encendedor o su mechero va aquí en la cafetería. Nosotros lo guardamos para posteriormente dárselo. Bueno hay que dárselo 3 veces para un logro pero también hay que olvidar dárselo. Este sí que vamos vamos a aprovechar la primera ocasión que tenemos para devolverle su encendedor y desbloquear el logro por no darle su encendedor. Vamos a echarle café café y miel creo que es lo que va a tomar café café con miel. Ahí está. Vamos a prepararle su bebida. Aquí no vamos a guardar. Vamos a servirle sin darle su encendedor. Teníamos que haberle devuelto su encendedor. No lo hicimos. Ahí está. Mala memoria. Olvidar. Olvidar ¿Qué? Que olvidé ¿Qué? Bueno vamos a volver a cargar el día. Este día. El día 6 va. Para posiblemente mañana hacerlo bien ¿Verdad? Hacer lo correcto y darle su encendedor. Aunque se le va a volver a olvidar al wey pero tenemos que hacerlo así para un logro más adelante. Así es que. Ahorita que lleguemos aquí. Ahí está otra vez el de empezar el día. Vamos a guardar. Ahí está la misión completada. Vamos a guardar aquí. Guardar. Para empezar aquí desde nuevo mañana. Y pues nada. Ahí está el logro ya amigos. Voy a poner un pedacito de gameplay de un directo que hice con la Liza jugando Dying Light. No el 2. El 1. Es que. Yo jugué mucho. Hace mucho el 1 en Playstation 4. Tiene muchísimos años. Muchísimos. Muchísimos años. Y quise recordar de esos tiempos. Estuvo muy barato en la tienda. Así es que lo compré. Y veo que tiene mucho contenido extra. Así es que lo quiero jugar antes de jugar el 2. Así es que. Y por junto a la Liza. Pues mucho mejor. Recuerden que los quiero un chingo. Y que los veo al rato con más logros. Más puntos rewards. Más juegos de Game Pass. Trata de no caer en las cosas que se quiebran. ¿Por qué? Porque obviamente pues hacen ruido. ¿O qué vamos hacia la misión o qué? Vamos a regresarnos. A ver. Espérate. Que hay allá. Mira. Survivor Inside. Dice allá. Mira. ¿Viste? Aquí enfrente dice. Survivor Inside. Mira lo que dice aquí. Sí, sí. Dice. Cuatro meses. Bebé de cuatro meses. Ah. Cuatro meses. Bebé de cuatro meses. Bebé. No. Comida. No. Agua. Liz. Ayuda. Liz ayuda. Ay, no llegó. No llegó. No llegó. No. Me quebré las piernas. Llévame. Cárgame. No, hombre. Cárgame. Tete del oso. Ya no está viendo Tete. Mira. Mi compa Tete del oso. Tete del oso. Sin gama. Te hace falta parkour. Me hace falta calle, va. Me hace falta barrio. A ver. Mira. Eh. ¿Qué onda? Se me pinche mal. Equilibrista. Hay un chingo de monos aquí, eh. Atrás, mujer. Atrás. Soy casado. Atrás. No, hombre. No. ¿Por arriba? ¿Por dónde? Acá. ¿Por qué? ¿Eso ya? Ando looteando, mamá. ¿Dónde está tú? Ah. Estoy. De ti. Mira, ya. Están tirando hachas. Ese güey trae hachas. No. Quiere lootear. Mira, aquí voy todo looteando algo. Es que yo ando looteando también, hija. Es que también tienes que andar looteando. No todo en la vida es matar. Bombis. La mecha. Este pinche. Me va a romper el click este. Ah, aquí no hay muchas ganzúas, eh. Eh. Ya la abrí y mira para ti. Yo me gasté una ganzúa. La puedes recoger si quieres. A ver, a ver, a ver. Ay, tubo. ¿Para qué quiere un tubo? Es una llave ajustable. No, es que es algo diferente a ti. Ah, sí, sí. Bueno, vamos a la misión. ¿A dónde usted? Cabo bonga. Anda, compadre. ¿Con quién hay que hablar? Abajo, ¿verdad? Ah, aquí hay más brazos, vean. Hay que equiparlos. Sí, pero primero hay que hablar. Primero hay que hablar. Vamos a cambiar el arma. Primero a las buenas. Vamos a cambiar el arma, Alicia. Ok. Con. Dos. A ver, a ver, a ver. Esta, esta. Veinticuatro de daño. Y esta nueve. Ok. Primero hablamos, ¿verdad? He oído que venden anticina. ¿Y quién te lo ha dicho? ¿Un pajarito? La misma persona que me ha contado que están fabricando basura y metiéndola en ampolletas falsas. ¿Basura? Cuidado, hubiéramos guardado. No guardamos, ¿eh? Me guardamos 50 veces mejor que esa mierda que hay en las cajas. No hay forma de guardar, no. No hay forma de guardar. No solo te mantienes sano, sino que te da una fuerza superior, una velocidad increíble y una mirada láser. Podría quemarte con solo mirarte si quisiera. Te voy a cerrar el changarro, Bento. Sí. Te voy a cerrar de los cinco primero. Yusuf dijo que buscarías problemas. Yusuf tenía razón. Eres hombre muerto, cabrón. No sé si es así. A ver, ya lo sé. Espera, espera, espera. Ay, me, 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 me. Ay, sale, ay, qué tienes tú. Me, 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 me. Usa sus mujeres. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos a subir, vamos a subir, vamos a subir. Sube, sube, sube. De aquí la... ¡Súbete nomás, mamá! Me están matando, me están matando. Ya me mataron. ¿Cómo, cómo, cómo se curaba? Sube y cúrame. Mátalo y cúrame. Quedan 19 segundos. No pasa nada si nos morimos. Andas peleando en vez de estar acá arriba curándome a la gente. Vamos a subirnos. Andes, vamos a subirnos. Y ya luego con el arco los matamos uno por uno, hombre. Y tal vato ese te va a matar, ¿eh? Ay, yo no. Ahora le he perseguido, se mal. No he acabado contigo. ¿Cómo, cómo, cómo se, cómo se descubre? De alguna forma de cubrir, ¿no? ¿Cómo aguanto ese güey? Ay, por fin. Oye, el botiquín, el botiquín aquí, cabezón. A ver. ¿Cómo está el botiquín? Ah, con la cruz hacia abajo te curas bola del sonso. Con la cruz hacia la izquierda escoges el arma. Otra vez, bruto. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!